qué bueno me alegro de tener las ojeras bien negras hoy porque así vamos a ver si los productos funcionan tal y como los prometieron pero bueno nada si ustedes recordarán hicimos una compra en quinchichic cosmetics y la muy perra la muy perra caja me llegó ayer aquí está aquí está todo y entonces vamos a ver por qué mi vida creo que fue un pedidos enorme pedimos cantidad de mierda miren esto y nada este es el setting spray como pueden ver se llama stage proof match o dice es como que es mate a prueba de escenario vamos a ver mami porque si hay una persona que es bien grasosa en esta vida soy yo sólo cuando lo abrimos así viene de lo más chulo no sé si oler a algo bueno eso lo veremos al final lo otro que tenemos son los polvos este es el ivory que se supone que es el más claro me encanta el empaquetamiento está bien chulo que mal me cae a mí que le pongan estos estos tape a todos los productos y no tengo aquí la tijera para cortarlo hay que cosa tan hermosa miren cómo viene envuelto de de lindo en un papelito miren este detalle tan bello es como una dona pero que la mordieron aquí en la esquina que chulería ok y bueno aquí viene yo de este polvo he escuchado muchísimas cosas buenas vamos a probar a ver si es verdad que es tan bueno yo espero que venga hay gracias a dios viene con aplicador uy si viene con apple hay que rico marica hay que suave es una vida es una vida ahora te voy a decir no trae mucho honestamente ustedes no lo ven como si estuviera súper utilizadísimo y entonces miren todo esto es el espacio de la esponja o sea cuando tú quitas la esponja medio envase es el hueco para la esponja entonces lo que viene de producto es como así y para colmo miren miren como que todo eso le falta mamá mamá kimchi vamos a ver si echamos un poquito más por favor este es el banana que sería el número 2 yo de este polvo de verdad que he escuchado muchas cosas pero no sé si es a conveniencia de quienes están promoviendo a kimchi o si de verdad es bueno yo sí les voy a dar el o sea el té verdadero son misma presentación mismo todo la diferencia es de que el polvo es un poquito más oscuro maricón como falta mira eso pero qué cosa es esto yo quedo muerta se acuerdan del producto que pedimos para hacer los freckles para hacerlas como se dice en español para hacer las pecas bueno es este en la página web se ve enorme pero es bien pequeño ok aquí como una presentación bastante sencillita pero bonita me encanta el branding y está el concealer se acuerdan el concilio naranja que no lo encontraba y al final lo encontré de este concilio también he escuchado mucho mucho vamos a ver si realmente es lo que he escuchado por ahí que estoy mi amor me viene como anillo al dedo porque por supuesto no voy a poner en las ojeras tú te puedes poner un concilio naranja en tus ojeras después te pones tu base y después vas con tu concilio normal o sencillamente lo dejas ahí pero bueno vamos a ver qué tan bueno es aquí tenemos el blog el empaquetamiento o sea de empaquetamiento no voy a hablar porque están hermosos miren miren qué cosa más bella es un corazoncito y me encanta que chulo vamos a abrirlo a ver ok está sucio lo llegan a ver ven ven ahí todo eso como está como como si tuviera algo negro vamos a ver no mi amor no es churre no es churre es que viene así yo no sé si ustedes lo puedan ver bien no es que quiera ser shady pero lo ven ahí en la parte plástica encima del blush naranja todas todas las manchas esas negras que tiene que parece que está sucio entonces aquí está la dichosa paleta la única que me le voy a comprar yo sé que va a ser seguro una decepción eso no me lo tienen que decir pero le quería dar una oportunidad nadie sabe a lo mejor en este tipo de paleta es como que se llama mango tango a lo mejor en este tipo de paleta ella hizo un mejor trabajo dios mío pero mira dime si solamente con esa foto tan épica y esos colores tan llamativos tú no dices la quiero la quiero la quiero la quiero la quiero y en lo otro que es ya de hecho lo último la caja para el piso es la colección de los glitter hay shadow esto yo lo compré la primera vez que yo le compré aquí en chi esto yo lo compré esto a mí sí me encantó yo creo que ya en aquella revisión yo hablé de ellos eso no sé si hoy los vuelva a utilizar pero bueno básicamente la colección ella tiene un total de 10 esto fue como un value pack que si yo compraba los 10 me ahorraba un poco de dinero aquí están los 10 colores se los voy a enseñar pero no sé si los utilicen el vídeo de hoy porque ya yo hice un vídeo con ellos yo creo que la compañía de quincy esto de verdad que es el producto mejor lo puedes dejar concentrado o puedes distribuirlo hay algunos colores que se parecen pero todos son diferentes yo no recuerdo haber comprado este la otra vez este probablemente sea nuevo este color yo sí ya lo tengo que le he dado tremenda perra quemada desde los que más utilizó porque es como el que tiene un poquito de dorado ven que hay algunos que todos casi parecen que es el mismo color pero no son todos el mismo color la diferencia es la intensidad miren este el rosadito que está bien que está bien lindo este es un poco más como que morado más malva pero igual casi que si tú te pones a pensar se puede confundir con el anterior este es el blanco que de todos creo que ya lo dije una vez es el menos favorito mío creo que no pigmenta mucho que no ayuda mucho pero bueno por lo menos para iluminar un poquitico el inicio del ojo creo que ayuda aquí está otro pueden ver si se dan cuenta solamente en estos tonos yo creo que es la mitad de la colección me mandó un sticker también aquí una calcomanía y bueno ya está el último que es el más oscuro es como una noche brillante porque es como un negro pero con plata con glitter plateado vamos a meterle mano vamos a comenzar mi amor yo he estado esperando ese concealer porque te lo juro que la gente tenía un relajo en línea con el dichoso concealer y yo digo esta gente estarán compradas de verdad será que es bueno eso vamos a ver porque yo les voy a decir la pura verdad o miren qué chulo viene como que con una brochita ok bueno yo me voy a poner ahí para de porque no quiero que sea un desmadre ahí viene saliendo ahí viene el salón me me vine acá vamos a ponerlo debajo del ojo yo lo voy a distribuir con un beauty blender porque no voy a estarlo cogiendo aquí aunque me voy a poner un poco por acá por la barba de willan un poquitico por aunque me encanta el aplicador eso sí lo tengo que decir el aplicador si me gusta mucho ok si les voy a decir algo seca bien rápido so hay que apurarse hice muy mal en ponérmelo donde quiera que lo iba a utilizar porque es como que seca rápido ahora mi amor la cobertura está buena tú me disculpa pero si está buena la cobertura está muy buena mi amor pero la cobertura si está buena marica si está buena la cobertura déjame ir para el ojo antes que esto seque más pues como ustedes saben yo soy un mapache creo que me puse demasiado casi me cubierto la cara si lo compran pónganse poco porque corre bastante el producto yo esto lo estoy probando por primera vez o es normal que cometa errores ya yo sé para la próxima que un poquito y goes el don way yo me quedo muerta espectacular espectacular trae bastante el producto o sea que si ustedes se lo compran literal lo que van a necesitar es una mini gota marica yo como siempre mi amor jamás le voy a ser infiel a la base número uno no sólo de mi marca de estilo sino de todo eeuu de américa la estilo red double wear stay in place yo estoy utilizando ahora mismo el tono week el 3 n 2 pero tenemos más de 56 colores disponibles para todas las todos los tipos de pieles todo 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 el vídeo blender mío está quedado ascoso no vengan por mí vamos a ver qué tal voy a comenzar con el ivory que me lo voy a poner en los ojos la nariz donde quiero iluminar amo esta pinche esponjita no sé por qué ay qué bello dios mío esto es todo lo que yo necesito en la vida ok vamos ahora con el polvo más oscuro me lo voy a poner en el cuello es bien blanco así que hay que ver cómo funciona porque no es ponerte lo mami la cosa de verdad es a la hora de quitarte lo el polvo es como que cuesta que se vaya eso no es algo bueno hace parchos o sea yo conozco muchísimo de polvos ya esto se tenía que haber ido solíamos que el polvo quizás no es tan bueno como pensaba igual creo que el polvo no sé hay algo que no me está convenciendo ya de momento vamos a pasar a donde el corazón se nos va a romper o se nos barre a reparar la dichosa paleta puede empezar con él con este más oscuro mamá la cosa tiene que ser con el dedo la cosa tiene que ser con el dedo con la brocha es como que se limpió el culo con el dedo fue como que me funcionó mejor déjame ver qué tanto puedo sacar por aquí voy ahora a utilizar apple que es este que está aquí se ve apple es que no se adhiere al ojo como mismo estaba se empezó a caer si lo ven no se adhiere no se adhiere al ojo déjame ver si lo puedo poner aquí yo me lo estoy haciendo ahí bien de cerca para que ustedes saquen sus propias conclusiones me voy a ir a mango que lo tenemos aquí creo que mango no está malo yo creo que el mango funciona bien voy a tomar cotton candy que es este que está aquí para ver si me puedo aclarar un poquito en la parte interna del ojo está bonito está bonito no me molesta es sólo en la entradita este es dragon fruit voy a tomar ibiscus que es este que está aquí y con la misma brocha voy a tratar de limpiarla un poco para ver si caso un poco más entre esta raya y la naranja sobre ésta no voy a tomar mucho como para unificar todo eso me molesta como he perdido todo el rojo no mi vida un recuperar este es rojo no se puede perder caballero el polvo es una mierda definitivamente si ahora sí se los puedo asegurar el polvo es una mierda el polvo no de hecho déjame quitármelo porque si no después no voy a poder salvar esto lo ven ustedes lo ven en cámara ven aquí miren ven que son como parches y los poros me resaltan mire este lado mire este lado mire este lado mire este lado ven ven mi amor mis polvos no hace eso yo me puedo pasar un siglo y ustedes lo han visto en el coven de las 3 m yo me puedo pasar un siglo con mi polvo puesto y cuando yo me lo quito mi amor mi cara está impecable vamos a sky blue si no se pinta nada jajaja hay quiero llorar voy a tomar el historia que es este que está aquí son como unos polvos es como es como una especie de polvo si me entiende es como que no se adhieren a la piel Ok, y ya por último El que falta por probar Que es el Grapefruit Que es este que tenemos aquí Que este lo voy a usar ya para lo que es El rabo del ojo Para la parte de aquí final Señores, es que son puro polvo Es como la cosa tiza Es como una tiza ¿Saben lo que es una tiza? Es como una tiza Quiero ahora mismo que me pase por arriba el tren de la una Está peor que Aliexpress Ja, 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 ja La colección si tiene labiales Pero ya los he probado y son una mierda Así que no los pedí Me voy a hacer la idea que el azul Es como que la especie de iluminador Pero es que igual también Ya está el desmadre Que hizo el blanco debajo No coge nada, no coge nada Tú sabes cuando todo empieza Y tú piensas que vas a hacer Un maquillaje hermoso Donde todos los productos van a funcionar de maravilla Y tú ya entusiasmada Porque tú crees Que todo te va a salir impecable Bello, hermoso Y vienen los colores y te dicen Pues no mi corazón Ja, 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 ja Ya probamos la paleta completa Ok Ahí tenemos el blush No, pero ese blush si está bueno Bueno, por lo menos pigmenta, mamá Este blush me gustó Vamos ahora con el freckles El blanquito que es malísimo Para iluminar un poco Vamos a ponerlo aquí Déjame sellarme Déjame sellarme Vamos a ver una vez sellado Qué tal Este es el resultado final De verdad que fue una odisea Traté de que todo funcionara Lo mejor posible Pero la verdad que sí me dio bastante trabajo De todo lo que compré Creo que hay muy poco para celebrar Y vamos a ir uno por uno Siendo de verdad O sea, transparente Total Comenzando por los polvos Sí, me encanta La esponjita que trae El puff puff Pero No me gusta En la forma en la que se adhiere A la piel Deja parches Manchas Y de verdad que Es incómodo Es de verdad Ay, no sé Esto yo creo que no vale la pena Por favor No se gasten el dinero Jamás Nunca Huyan Salgan corriendo De los polvos Translúcidos De los polvos sueltos De Kinchi Porque It's not it Respecto a todo lo que es El tema De los glitter Eyeshadows Esto sí Yo sigo diciendo Que es lo mejor Que ella tiene Yo me lo puse Por ejemplo Para resaltar un poco En la boca Me puse un poquitico Para iluminar No lo usé En los ojos Porque quería Que ustedes vieran bien El resultado De lo que eran Los colores de la paleta So Todo esto Sí De verdad que Sigo siendo super fan Me encanta Y obviamente Es algo que sí Volvería a comprar Las veces que fuera necesario Y ahora vamos a pasar A la paleta La cual Si bien me encantó La selección De colores Y aunque se puedan ver Bellos En pantalla Lamentablemente No todos Funcionan ¿Cuál es el gran problema Que hay con esta fórmula? Y es que es demasiado Polvorienta Muy polvorosa Es muy como La tiza Como la con la que escriben Los profesores En la pizarra En las escuelas No me gusta eso Porque no ayuda A que el color De verdad Se fije Sobre tu piel Tiene pigmentación No les voy a mentir Sobre todo Si utilizas el dedo Con la brocha Te va a costar trabajo Con los dedos Puedes sacar Un poquito más De provecho Pero si Está demasiado 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 Como que no se adhiera La piel No se fija Pones capas Y capas Y capas Y cuando vienes a ver El color Se está O sea Desaparecido Totalmente Así que Por muy bonita Que luzca Créanme Que no El único color Que si voy a celebrar Que estuvo todo el tiempo Ahí presente Que no me defraudó Fue Mango Este que tenemos aquí El color mango Este naranjita Amarilloso Creo que fue el mejor De todos los colores Y fíjense Que todavía se nota Todavía se ve Que lo tengo en la piel Creo que Es el único color De los nueve Que trae esta paleta Que funciona El resto es pura mierda El blush También estuvo Bastante bien Creo de que Si llega a funcionar Tiene el mismo problema De quizás El resto de los productos Sobre todo De las paletas De sombras Y es que Demasiado Polvo Suelta mucho Polvo Mucho Mucho Pero si pigmenta Bien lindo De hecho Lo tengo en los cachetes Y no se A mi la verdad Creo que el blush Si me encantó Me encantó El rosa Me encantó El naranja Yo los mezclé Los dos No los utilicé Individualmente El producto Para hacer las pecas Creo que también Es válido No es algo Que creo que sea El mejor Que he probado Creo que Anastasia Beverly Hills Tiene cosas Bien atractivas Que te pudieran funcionar Para hacer estas pecas Falsas Pero igual Tampoco decepciona De hecho Que me gusta Que tú te lo aplicas Y la peca Se ve intensa Se ve fuerte Pero cuando seca Es como que se difumina Y queda un poco Más natural El setting spray También me gustó Mucho Me siento la cara De verdad Bien matificada Creo que cumplió Su objetivo Es de Probablemente Todo lo que compré Uno de los mejores productos Al punto Que ya hace Un buen tiempo Que me terminé El maquillaje Que me sellé Mi cara Y todavía La tengo Impecable En el sentido De que no hay Grasa No hay nada Mi amor Mi piel está O sea Tengo la piel Marica Mate 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 Y de todo El producto estrella Para mí Mi vida Fue el corrector O el concealer Como ustedes Le quieran llamar Mi amor Este producto Fue Oro puro Yo te lo juro Yo no sé Quien más En el mercado Tendrá un producto Similar Pero esto Es espectacular Como difumina La cobertura Como corre Que con poco Abarca mucho Un poco más Y casi que me hago La cara completa Con esto Es una lástima Que el blanco Estuviera soldado Vendido Porque me hubiera encantado Probarlo Como iluminador Como concealer Para resaltar Los puntos altos De la cara Pero esto Mi vida Fue magia pura Estas serían Mis Mega recomendaciones El setting spray Si, si, si Esto es un 10 plus El concealer El corrector naranja Mi amor Un 10 plus Casi 11 Todos los glitter Igual 10 plus Luego tengo Mis dos productos Que estuvieron Ok Que estuvieron Ahí como que No en gravedad Pero tampoco Llegaron a la perfección De un 10 Les daría Como un 7 7 y medio Tal vez Y es El producto Para hacerse Las pequitas Para hacerse Los freckles Y el blush Que no es La gran cosa No es el gran rubor Pero funciona Y por lo menos Tiene buena pigmentación Salvo que Se desperdicia Demasiado producto Porque Tiene mucho Excedente Y definitivamente Lo que jamás En mi vida Volvería a comprar Ni aunque me pongan Una pistola En la cabeza Ni una paleta Más de Kinchi Ya esto fue Ya lo que me Demostró a mi Que definitivamente Sus fórmulas No funcionan Esto fue Horrible Y no me es Funcional Porque aunque Un color Sea espectacular Que hago con Los 8 restantes Entonces es algo Que está listo Para lanzarlo Dentro de una piñata Y los polvos Muy Buen Aplicador De verdad Que eso Si me gustó Está también El pigmento Pero mi amor La fórmula Es horrible De mala 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 Con M de maricón Y así culminamos El video de hoy Haciendo el haul Y probando Todos los Nuevos productos Que adquirí De la colección De Kinchi Cheek Beauty Muchos que no tenía Otros que tuve Que volverlos a pedir Para reemplazar Los que ya utilicé Me alegra Que Kinchi Esté agrandando La marca Poniendo Productos nuevos Afuera En comparación Con los que Ella empezó Pero si Hay serios Problemas Sobre todo Con los productos Que son Como tal Polvos Díganse ya Los Setting powders O las Eyeshadow palettes En todo eso Ella seriamente Necesita trabajar En esas Fórmulas Porque no llegan a ser Excesivamente caras Pero tampoco es que son Regaladas No son baratas Yo he sido 100% honesta Esto pues No es para nada Atacando Como tampoco voy a venir A decir de que todo fue Una maravilla Porque no Muchas cosas Estuvieron bien Pero muchas Estuvieron Horriblemente Malas Gracias por venir Espero que les haya gustado Este video Déjenme saber Qué piensan En los comentarios Y nos estamos viendo Muy pronto Acá en el canal Adiós Música ¡Suscríbete!